Dios está allá Cierto como el aire que respiro Cierto como el año se levanta Cierto como el año se levanta Siento como en la mañana se levanta Siento que cuando le canto el cuerpo Su espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica Se siente su espíritu en Dios Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Se está aquí Siento como el aire que respiro Siento como en la mañana se levanta 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 Gracias por ver el video.